10. Invitada no deseada a la fiesta Vanessa Barceló es Miss Miami Lakes 2017. Vanessa ha recorrido un largo camino desde ser una reina de belleza. De hecho, es la presentadora del nuevo programa de televisión Baking Impossible en Netflix. Es una panadera experta, una gracia, y una vez la llevaron a la cárcel. Antes de que Vanessa se convirtiera en chef de televisión, esta reina de belleza organizó una fea fiesta de suéteres navideños en su casa en Florida en 2016. Pero esta no fue una fiesta cualquiera. Fue lanzada específicamente para ayudar a promover su negocio en ese momento. Una de las invitadas que llegó no parecía entender lo que estaba pasando y empezó a causar problemas. Vanessa le pidió a esta mujer que se fuera. Luego, cuando salían por la puerta, Vanessa agarró un bate de béisbol y la golpeó por detrás. La víctima cayó al suelo como una piedra. Luego, Vanessa tiró el bate. Uno de sus amigos golpeó al individuo en la cara, y Vanessa lanzó un ataque salvaje mientras la mujer estaba indefensa en el suelo. La víctima tuvo que ser llevada al hospital y tratada por un problema en el ojo. Vanessa fue arrestada y acusada de asalto grave. Pero cuando fue llevada a juicio, se inventó su propia historia. Dijo que nunca golpeó a los asistentes a la fiesta, y que solo los había amenazado con el bate de béisbol. A pesar de que la víctima había sido atendida en el hospital por haber sido golpeada, a los fiscales les gustó Vanessa y retiraron todos los cargos. Fue exonerada, y ahora es una famosa panadera de televisión. 9.- El acosador de la reina de belleza Una ex reina de belleza fue acusada recientemente de acosar y molestar a su ex novio. Esta es probablemente la única vez en la historia que alguien que realmente ganó un concurso de belleza se ha metido en problemas por acosar a su ex. Su nombre es Elena Semikina, y fue la ganadora de Miss Universo Canadá en 2010. Pero entre los años 2015 y 2020, inició una campaña de acoso contra Drew Taylor, su ex novio, y a la mujer con la que estuvo casado durante varios años, Jennifer Taylor. No era como si la reina de belleza hubiera sido abandonada por este tipo hace unos meses. Habían terminado así a mucho tiempo, tanto que ya se había conseguido una esposa. Después de que Elena fuera liberada de la fianza por dos cargos de presunto acoso, la única condición era mantenerse alejada de las víctimas y no tener ninguna comunicación con ellas. Pero, ¿por qué se había vuelto loca de esa manera? La pareja se había conocido originalmente poco después de que ella ganara la corona de Miss Universo Canadá. Era deportista profesional y trabajaba como productora de cine. Salieron durante aproximadamente un año, pero ni siquiera vivieron juntos. Las cosas empezaron a ponerse raras cuando Elena dijo que necesitaba que la convirtiera en una estrella de cine. Incluso amenazó con que si no la incluía en los eventos del Festival Internacional de Cine de Toronto, inventaría acusaciones falsas contra él. La relación romántica terminó casi de inmediato, aunque todavía tenían que trabajar juntos en un proyecto cinematográfico llamado Ormán Interán. Al final, la reina de belleza nunca se convirtió en una estrella. Culpó a Drew por la oportunidad perdida. Estaba enojada y celosa de su nueva esposa. Así que, Elena los acechó, los acosó y amenazó con arruinar sus vidas. Número 8. Miss Mundo tras las rejas. Un choque en un concurso de belleza envió a la señorita Mundo a una celda de la cárcel y a la señorita Sirlanka al hospital. Caroline Jury fue Miss Sirlanka en el año 2020 y la poseedora del título Miss Mundo. Pero cuando subió al escenario durante el concurso de Miss Sirlanka en 2021 y le arrancó la corona a Pushpika da Silva, las cosas se pusieron muy mal, muy rápido. Pushpika fue su sucesora de la más bella de todo Sirlanka. Sin embargo, la Miss Mundo tenía información de que Pushpika estaba divorciada, lo que técnicamente la haría ineligible para el premio. El concurso de belleza que se celebra todos los años es estrictamente para mujeres casadas. No puede participar si has estado divorciada o si actualmente es soltera. Esto realmente frustró a la ganadora del año anterior, por lo que corrió al escenario y golpeó con la corona justo en la parte superior de la cabeza a Pushpika. Fue todo un fiasco. Sucedió tan violentamente que sufrió un tipo de lesión y tuvo que ser llevada al hospital. Luego, Caroline Jury tuvo una rabieta y rompió los espejos del vestidor. Fue arrestada por perturbar la paz y ahora todos quieren que la despojen de su título de señorita mundo. En cuanto a Pushpika, resultó que después de todo no estaba divorciada. Estaba separada, pero aún casada, por lo que todavía era elegible para recibir su corona. Número 7. La reina más allá de la sed de sangre. Laura Mojica Romero podría haber tenido una gran vida. Fue coronada Miss Osaka en 2018 en un concurso de belleza regional mexicano. Luego, dos años después, fue coronada reina internacional del café 2020, un concurso de belleza realizado en Colombia. Laura era graduada universitaria. Era considerada una de las mujeres más bellas de toda América Latina y ahora enfrenta 50 años de prisión. Laura fue una de las tres mujeres y cinco hombres arrestados que estaban involucrados en una organización criminal de secuestro. Esta era una banda de sinvergüenzas dedicada al secuestro y extorsión de personas inocentes. A pesar de que ella era una ganadora del concurso, hablaba inglés con fluidez. Un portavoz de la lucha contra la leucemia y el cáncer de mama simplemente no era suficiente. No solo quería ser la mujer más hermosa de México, quería ser la más peligrosa. Se unió a una pandilla para cometer crímenes terribles, y ahora pasará el resto de sus hermosos años encerrada tras las rejas. Para cuando salga, será una anciana arrugada de unos 70 años. ¿Qué crees que podría llevar a alguien con un futuro tan brillante y prometedor a la violencia de las pandillas? Déjame saber lo que piensas abajo en los comentarios. Y si te gusta el video, dale me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho. 6. Fingir cáncer. Brandy Lee Weaver Gates fue una vez reina de belleza. Fue la ganadora de Miss Pennsylvania. Pero en 2013 las cosas dieron un giro muy oscuro para Brandy. En marzo de ese año les dijo a sus amigos y familiares que tenía leucemia. Fue devastador para todos en su vida. Y si hicieron lo que pudieron para ayudar. Incluso recaudaron dinero a través de eventos para conseguir fondos. La llevaron al hospital Johns Hopkins en Baltimore e incluso la ayudaron a cruzar la línea de meta de una carrera local. Pero la familia comenzó a sospechar cuando la reina de belleza de 24 años comenzó a ir sola a los tratamientos de quimioterapia. También pensaron que era un poco extraño que su cabello volviera a crecer después de que se afeitó la cabeza. La familia realmente no entendía lo que estaba pasando, así que se comunicaron con los hospitales. Los hospitales no tenían constancia de que Brandy hubiera estado allí alguna vez o de que alguna vez hubiera tenido cáncer. Entonces, ¿cuál era la conspiración? Brandy simplemente era una persona terrible. Mintió a sus amigos y familiares acerca de tener cáncer para ganar un poco de dinero extra. Recaudó más de 30 mil dólares y estafó a más de 150 personas con su extraño plan, muchas de las cuales de hecho sufrían de cáncer. Y por su horrible violación de la decencia, Brandy fue sentenciada a 4 años de prisión y 5 años de libertad condicional. 5. La belleza destronada. El 6 de febrero de 2008, la policía de Las Vegas detuvo a una mujer cerca de las 3 de la mañana. Fue una parada de tráfico de rutina que derivó en un arresto. Katherine Reese, de solo 23 años, fue llevada al centro de detención del condado de Clark por múltiples cargos. Según el oficial Bill Cassell del departamento, los cargos incluían conducir con una licencia suspendida, sin seguro, placas vencidas y resistencia al arresto. Cuando detuvieron a Katherine, se puso extremadamente agresiva, tanto física como verbalmente. Probablemente podría haberse ido con una advertencia, pero se volvió completamente loca y trató de pelear con los oficiales de policía. Katherine había aparecido en los titulares dos años antes, en diciembre de 2006, cuando mostraron algunas fotos comprometedoras en internet. Estas imágenes la mostraban en posiciones sugerentes, e incluso había una en la que estaba besando a otra chica en un club de Florida. Estas fotos aparecieron justo antes de que ella representara a Nevada en el certamen Miss USA 2007. Obviamente no hay nada de malo en tomar cualquier tipo de fotos de ti mismo que quieras, pero esto era 2006 y las cosas no eran tan libres. De hecho, fue el copropietario de Miss USA, Donald Trump, quien la despidió, despojándola de su corona de Miss Nevada y expulsándola del concurso Miss USA 2007. 4. Faltar a clases. En 2016, una reina de belleza adolescente fue ingresada en una cárcel de Carolina del Sur por falsificar una nota del médico para faltar a clase. Su nombre es Madison Cox y ganó como la más fotogénica en un concurso internacional de belleza para adolescentes. Esta reina de belleza pensó que podría salirse con la suya falsificando y faltando a la escuela haciendo sus propias notas médicas falsas. Lo que no anticipó fue que su mala actuación la llevaría a una celda de la cárcel del condado de Spatenburg. Madison Cox fue Miss South Carolina Team International en 2015. Se reportó que se excusó de clase usando una nota escrita en un blog de Paris Family Chiropractic, pero su escuela comenzó a sospechar cuando verificaron su excusa. Descubrieron que el consultorio del médico que figuraba en el blog estaba cerrado los días en que faltaba a clase, o simplemente negaba haberla visto. Claramente estaba faltando a clases, algo perfectamente normal para cualquier adolescente, porque simplemente no quería ir a clases. Pero honestamente la parte más loca de esto es que Madison fue encarcelada por una nota médica falsa. Fue literalmente acusada de falsificación. Un delito muy real con consecuencias muy reales. Y ella solo tenía 17 años. Número 3. Fraude al seguro social. La ex señorita Florida, Karin Turk, fue condenada a prisión por cometer fraude a seguridad social. No fue mucho tiempo, solo un mes, pero fue una muy buena experiencia para recuperar la sobriedad de la mujer. Karin fue la ganadora del concurso Miss Florida en 2016, pero en 2019 fue acusada de robar los cheques de su madre. Se suponía que debía enviar dinero al hogar de ancianos donde cuidaban a su madre, pero en cambio se lo quedaba todo ella. Su madre sufría de la enfermedad de Alzheimer y no podía hacer seguimiento de sus propios fondos. Era un blanco fácil a los 83 años, y Karin no dudó en ganar unos cuantos dólares extras. Los pagos al hogar de ancianos deberían haber sido de cerca de 240 mil dólares, pero ese dinero se destinaba a pagar la vida personal de Karin. El hogar de ancianos finalmente demandó a Karin después de que su madre muriera en julio de 2019. Terminó en la corte, donde los fiscales demostraron que había tomado los cheques de seguro social de su madre. Se quedó con el dinero y le mintió al gobierno al respecto. Escribió al gobierno un cheque por 46 mil dólares como un intento de arreglar las cosas, pero eso no fue suficiente. Incluso trató de cambiar las cosas presentando una demanda por homicidio culposo contra el centro de vivienda asistida, pero tampoco resultó. Fue, al final, considerada responsable. Karin fue avergonzada públicamente y enviada a prisión. Número 2. La pistola rosa. El 12 de marzo de 2011, a las 3 de la mañana, la ex reina de belleza, Miss Tierra Verde, abrió la puerta de su casa. Pensó que era un amigo que llamaba a la puerta, tal vez alguien que necesitaba un lugar para dormir después de una larga noche. Lo que Megan Brown no se dio cuenta fue que el hombre en la puerta era un ladrón. Abrió la puerta y un hombre que nunca había visto antes entró a la fuerza. La agarró y le tapó la nariz y la boca con una mano. Ella gritó. Su prometido salió del dormitorio y se desató una violenta pelea entre los dos hombres. Las sillas estaban rotas. Los hombres se arrojaban por el comedor y era justo lo que necesitaba Megan Brown. Mientras los dos hombres peleaban, ella corrió a buscar su pistola rosa dentro de su mesita de noche. Luego volvió corriendo al comedor y le disparó al intruso. El disparo lo mató. Cuando se le preguntó al respecto más tarde, la ex reina de belleza dijo que estaba contenta de que él irrumpiera en su casa, en lugar de alguien que no hubiera estado tan preparado. También dijo que el ladrón obviamente era un tipo malo, y si no hubiera sido su bala la que lo mató, probablemente habrían sido las balas de un arma de policía. El ladrón fue identificado como Albert Hill, que entraba y salía de prisión desde 1986. Tenía tantos cargos que ni siquiera podemos enumerarlos todos, desde robo con allanamiento de morada hasta distribución de cocaína y hurto mayor. Su encuentro más reciente con la ley había sido una intoxicación desordenada. 1. Señorita Hitler. Alice Cutter solo cumplió 19 meses de su sentencia antes de que la despidieran en 2022. Alice Cutter no es la típica reina de belleza. Era una competidora del concurso de belleza Miss Hitler que fue a la cárcel por su participación en un grupo de odio de extrema derecha. El grupo se llama Acción Nacional, y todas las actividades que los involucran se consideran ilegales. Debemos mencionar que este es un grupo británico, no uno de Estados Unidos. Esto es bastante complicado si no se conoce la historia completa, así que intentemos desglosarla. En primer lugar, Acción Nacional fue ilegalizada en 2016. Sus miembros son antisemitas, generalmente racistas y malas personas de poco más de 20 años. En cuanto a Miss Hitler, es un concurso de belleza inquietante organizado por estos mismos psicópatas racistas. Alice Cutter ingresó a la competencia con la esperanza de ganar, pero terminó siendo enviada a la cárcel por sus mensajes de texto racistas, su actitud extremista y su comportamiento amenazante como miembro del grupo de odio. Nunca fue una verdadera ganadora de un concurso de belleza, solo una joven perturbada que participó en el peor concurso falso del mundo. Y con eso llegamos al final. Gracias por ver el video. ¿Preferirías que una reina de belleza fuera descalificada por elogiar a Hitler o agredir a alguien en una fiesta sin motivo? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y recuerda darle me gusta al video, suscribirte y activar las notificaciones, así verás más videos interesantes como este.